Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Cosita linda, bonita Espero que estés teniendo una semana excelente, 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 excelente Hoy yo vengo para ti con el cabello rosa, espero que te guste verme con el cabello rosa Yo deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de la vida Que tengas una semana excelente El video de hoy va a tratar haciendo chumitos con mi boca y comiendo dulces que yo sé Y me encantan o me lo vas a negar Ok, entonces vamos a empezar Esta vez traigo unos chucolitos, 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 chucolitos Rellenos de pasitas Uy, se ven súper chicos a mí, la verdad es que me encanta Que me chupan los labios, como tienes un día, me hace agua la boca, mira Seguramente esto te puede dar a tu, ahí el perro de fondo, ignóremoslo por favor Ya se me cayeron dos uñitas Pero puedo, todavía puedo hacer con estas tres Así que vamos a empezar A ver, cuál es la bolsita que agarro primero Son unas gomitas No sé si las conozcas La verdad es que son de mis favoritas Ok, soy muy mala para mí las cosas con los dientes Mira nada más esto Es que te juro que es la cola más deliciosa que he probado en mi vida No sé si las conozcas Mira se llaman Comipopo 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 Yo sé que seguramente te van a gustar Comipopo Comipo Comipopo perfecto estuvo super ricos los dos tu y yo sabemos que si yo mas que tu porque yo soy la que estoy probando los dos claro no ahora si aqui traigo otras dos bolsitas otras otras dos bolsitas una es de dulces como picocitos y la otra es de chocolatito voy a probar los de chocolatito unos son crujientes y los otros son los que te decía mira aqui estan los dos ya viste voy a comerme primero de los que son crujientes yo sé que a ti te gustan esos sonidos yo sé que yo sé que a ti te gustan esos sonidos yo sé que a ti te gustan esos sonidos crujientes verdad yo sé que a ti te gustan ahora voy a pasar con las pasas de chocolatito es que tú no sabes una cosa deliciosa esto que estoy ahorita comiendo oye no te enojes pero te advertí que iba a comer dulces por última vez los crujientes que tanto te gustan ok excelente voy a pasar con los chichilitos si unos tienen chochitos pero creo que estos ya salieron un poquito de con los chichilitos con los chichilitos con los chichilitos si solo me voy a comer uno con los chichilitos me va a comer un poquito me da un poquito que o un poquito un poquito este si deja la lengua roja pero te tengo que decir un secreto la verdad es que no es de mis favoritos sinceramente para nada y ahora estas bolitas estas si me gustan mucho ya traigo en mi plaza como mil dulces ahorita me los saco todas si de hecho si traigo bastantes les odios o sea ok Muy bueno Muy bueno Lo que te estás perdiendo C'est lo que se pica Espero que te haya gustado mucho Este videíto Que lo hice especialmente Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Que sé Que te encanta Como que haga este tipo de videíto Y más cuando termino enchilada ¿Verdad? ¿Verdad? Yo sí que sí Así que Te mando un besito en toda tu carita 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 Adiós Te veo pronto Ok 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 Oye Y si viste el video Hasta el final Pon un emoji de corazón rojo Necesito tus corazones En mi vida Adiós Porque Oye Eres mi chiquiriqui Bye Chau